Televisa presenta Volverte de nuevo No me importaría morir Si no te tengo Por amarte De mi vida haré un camino hasta encontrarte Porque te llevo conmigo hasta la sangre Desfilando amor Por amarte De mi vida haré un camino hasta encontrarte Porque te llevo conmigo hasta la sangre Desfilando amor Cada día Cada día Cada día Cada día